Muy buenas a todos y bienvenidos a Microsoft Insider y hoy os traemos el unboxing y las primeras impresiones del Funker W5.5 Es el primer terminal del fabricante español Funker y que pues nos ha sorprendido bastante porque es un terminal realmente atractivo un diseño muy elegante además que es muy ligero y ya os vamos a enseñar que es un terminal que yo creo que va a gustar bastante así que vamos con el vídeo y aquí lo tenemos vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones literalmente, vamos que me acaba de llegar he abierto la caja y pues aquí tenemos todas las cositas que venga, todo para afuera vale madre mía vale, mira esto queda así en plan bonito a ver el plastiquito me ha sorprendido de la caja que es súper ligera yo pensaba, digo lo he abierto porque digo a ver si se han equivocado no me han dado el teléfono porque ya de por sí mira que he probado varias cosas ya que te llegan y impresiona que la caja ya de por sí es muy ligera y joder pues está muy currada mola aquí en plan Windows 3 Mobile Funker Pro vamos a abrirlo esto donde tengo a ver aquí cuidando ahí está vamos a ver a ver ahora vamos a sacarlo del plastiquito 5,5 pulgadas lo recordamos muy ligerito que ligero no parece no parece que pese nada y la batería la lleva porque al fin y al cabo no se le puede cambiar la carcasa trasera vamos a quitarle el plastiquito que a siempre cualquier friki tecnológico le encanta esto muy bonito la verdad que para ser un teléfono de estos que son hechos en China y que simplemente le ponen la marca del fabricante pues está realmente impresionante impresiona mucho vamos a ver también que trae por aquí anda auriculares esto ya no se ve tanto no se ve que incluyan auriculares últimamente a ver como son mira estilo Apple puedo ver que tal son que tal suenan ya lo diré este es el cargador el típico cable micro usb y este pues el cargador también nos trae aquí protector de pantalla para limpiarla y esto la herramienta esta es que esto pues no se lo que es supongo que es algo para colocar la protección yo es que no soy muy de plastiquito en la pantalla así que no no entiendo de esas cosas y el típico lebrito vamos con que de verdad importa el teléfono tenemos aquí recordamos que es un teléfono que permite tiene resistencia al agua lo podéis meter en el agua aunque como vemos el jack el jack de auricular está aquí arriba aquí el micro usb por ahí ver abajo no tenemos nada lateral esto parece que es para la sd y este pues será para la sim supongo hay que tener cuidado porque esto si no lo cierras bien te entra agua y ya hemos oído alguna historia de lo que pasa a los Xperia vamos a encenderlo presiona lo ligerito que es en serio me raya que tendrá la batería metida pero sí porque no puede estar sin batería presiona bastante muy elegante la parte trasera si las marca igual es que se van a ver mal los dedos esto ya porque el teléfono con acabado trasero en cristal sabemos que las marcas de los dedos se van a quedar por la pantalla se ve de primera muy bien pero lo que estoy viendo es muy bien extraño que aparecen solo estos idiomas pues se ve muy bien la pantalla bueno como voy a configurarlo y todo eso y pues ahora voy a toquetearlo un poco y os comentaré ahora impresiones así que he tenido en plan de la cámara y veis como sale todo un poco bueno pues ya estamos de vuelta lo he estado configurando y toqueteando durante un ratito para ir viendo las primeras cosillas así que será interesante comentaros lo primero que seguramente estará todo el mundo diciendo dime que build lleva que build lleva que actualización lleva no sé qué si nos vamos aquí podemos ver que lleva la 10.586.0 actualmente el 9.50 9.50 aquí el de 550 lleva la .29 de forma que te está pues por detrás en verdad el rendimiento por lo que he podido toquetear me ha sorprendido o sea va muy bien tengo que decir que por ejemplo va mejor que el Lumia 550 con la misma build el Lumia 550 con esta build la .0 era era desesperante pero en este caso no no he comprado que sea desesperante me sorprende no sé la verdad más cositas los auriculares lo he probado que por comentarlo son normaluchos se agradece que traiga auriculares pero no son nada del otro mundo la parte trasera pues como suponíamos veis que se llena de huella pero el teléfono el diseño del teléfono la verdad que creo que nunca había tenido un teléfono tan 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 delgadito eso sí el tema de los botones las cositas las tapitas de aquí estoy viendo que son un poco no sé yo casi que hubiera eso a lo mejor perder la resistencia al agua y tenerlo todo sin tapita porque lo veo un poquillo de barato la verdad sí pero vamos en general eso es lo único que debería digamos de crítica ahora mismo así de primeras impresiones he estado siendo también probando la cámara vamos a ver si os puedo enseñar alguna fotillo aquí por ejemplo algunas fotos parece como que tiene la suavidad subida al máximo toma la foto como muy pastelosa es un poco extraño de todas maneras yo creo que la cámara recordemos que tiene 13 megapíxeles y la frontal de 5 yo creo que va a ser el aspecto así más flojillo del teléfono era un sensor de Sony y eso pues yo creo que va a ser de algún lado tienen que recortar o eso yo creo que va a ser el aspecto más flojillo que puede que con futuras actualizaciones mejore porque hemos hablado con Funke y nos han dicho que ellos no tienen nada que ver con las actualizaciones ellos no hacen nada todos se encargan Microsoft o sea pues pinta muy prometedora la cosa la verdad también otra cosilla curiosa que quería comentar he instalado la aplicación de Insider Preview que diga de Windows Insider y puede instalar la Insider no lo he hecho todavía porque quiero toquetearlo con esta build y tal pero igual más adelante yo creo que si la puedo instalar aquí digamos si me la puedo descargar es porque a lo mejor puedo instalar la última versión de la Insider Preview pero bueno eso ya más adelante toquetearemos otra cosita que quería comentar la vibración se ve que es como muy suave no parece que tenga vibración muy fuerte o sea si era una persona que quiere un teléfono con vibración fuerte ya os digo que de primera parece que es suavecita y un detalle que mola tiene lo del doble toque para bloquear para desbloquear no pero si toca el doble toque aquí abajo se bloquea la pantalla los botones el botón de bloqueo está aquí abajo muy muy cómodo la verdad llega perfectamente pulsación son de plástico pero tiene una buena pulsación y bueno pues esto han sido digamos primeras impresiones si tenéis alguna duda o queréis en plan decir oye me gustaría saber que tal es esto o no se que pues ya sabéis nos podéis preguntar en twitter en las redes nos preguntáis también en los comentarios de youtube o por ejemplo en foruminsider.com también os podemos responder todas vuestras preguntas vamos a toquetearle el teléfono y pues en una semanita o así que bueno tenemos el mobile world congress y tal pues publicaremos nuestra review así que manita arriba se ve otro vídeo y hasta luego